El Templo de la Niña Santa María Este relato cuenta que cuando la Virgen era muy niña, sus padres, Joaquín y Ana, la llevaron al Templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en Oriente desde el siglo VI. Inclusive, el emperador Miguel Comeno cuenta sobre esto en una constitución de 1166. Más adelante, en 1372, el canciller en la corte del rey de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón en calidad de embajador ante el papa Gregorio XI, le contó la magnificencia con que en Grecia celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. El papa entonces la introdujo en Aviñón y VI la impuso a toda la iglesia. Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios Padre, tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el templo, percibiste en tu interior el profundo designio de Dios amor, enséñanos, Madre Buena, a ser valientes seguidores de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida, desde una generosa y firme respuesta al plan de Dios. Amén. Amén.